¿Qué onda? Soy Andy Yoni, bienvenidos a un nuevo video de Magic Pop. Hoy les traigo un recuento de todo lo que se vivió hoy en la Disney Tree de este año de Disney. Que en verdad, o sea, presentó nuevos proyectos, nuevas películas, nuevas series para Disney Plus, para cines. Y bueno, vamos a hacer todo un recuento de todo lo que pasó, de todas las noticias y de lo que se viene. Pero bueno, antes de empezar, te invito a que te suscribas, actives la campanita, porque en verdad me ayudarías bastante, Magic Pop. Pero bueno, ahora sí, comencemos. Esta semana se festeja la Disney Tree, donde Disney presenta todos sus proyectos que están en marcha y que se estrenarán en los próximos años. Con grandes sorpresas y avances de nuevas películas y series, ya sean en Pixar, Marvel, Star Wars. Pero este viernes se dio a conocer más de Disney y Pixar. Por eso aquí te traigo el recuento del primer día de la Disney Tree de este año. Pixar anunció una nueva película llamada Helio, donde contará la historia de un niño de 11 años que es el primero en tener un contacto extraterrestre. Así viajará como a una ONU intergaláctica para ser el embajador de la Tierra. Llega en el 2024. Tuvimos el primer vistazo de la nueva película de Pixar, Elemental. En estas primeras imágenes vemos a Amber y Wayne, los protagonistas de la película. Tratará sobre una chica de fuego que se enamora de un chico de agua, pero ni siquiera se pueden tocar. A veces tienes que salir de tu elemento para descubrir quién eres. Se estrena hasta el 2023. Walt Disney presentó su nueva película titulada Wish, que celebrará los 100 años de Disney y que hará la pregunta cómo llegó a existir la estrella de los deseos que tantos personajes de Disney han mirado y deseado. Nos presentará una nueva princesa llamada Asha, que ve una oscuridad en el reino de los deseos. Pide un deseo a la estrella y ésta cobrará vida. En la aventura la va a acompañar una cabra parlante llamada Valentino. Llega en el 2023 festejando los 100 años de Walt Disney. O más bien Disney. Que en verdad hasta van a tener este nuevo logo de una nueva introducción en todas las películas. Se ve maravilloso. Iwaihu, la nueva serie de Walt Disney y Kuaeli, animada y se describe como una carta de amor a Lagos y Nigeria. La historia contará la vida futurista de dos buenos amigos, Cole y Tola. Llegará el próximo año a Disney Plus. Se dio a conocer que la nueva serie de Disney, Zutopia Plus, constará de seis episodios centrados en personajes de la película como Flash, el oso perezoso y más. Llega este año a Disney Plus el 9 de noviembre. Pixar presentó su primera serie titulada Win or Lose. Llegará muy pronto a la plataforma de Disney Plus. Una noticia que nos sorprendió fue que Pixar oficialmente anunció la secuela de Intensa Mente. La película animada que llegó en el 2015, donde las emociones fueron las protagonistas. Vamos a ver las nuevas aventuras dentro de la cabeza de Riley como adolescente. Nos presentaron el primer póster de live action de Peter, Pan y Wendy. Estará protagonizada por Ever Anderson, Alexander Moloney y Jude Lau. Los asistentes describieron como el live action más oscuro. Llegará exclusivamente a Disney Plus en el 2023. Se confirmó la precuela de live action del Rey León, Mufasa, donde veremos sus inicios y cómo llegó a convertirse en el Rey de la Sabana. Está prevista que llegue en el 2024. Tuvimos el primer tráiler y póster de Desencantada. La secuela de Encantada que llegó en 2007. Va a traer de regreso al elenco original con una nueva villana. Obviamente estará de regreso a Amy Adams como Giselle y Patrick Dempsey como Robert. Llega el 24 de noviembre a Disney Plus. Qué bueno ver el regreso de esta increíble historia. Nos presentaron el logotipo oficial de live action de Blancanieves. Estuvieron presentes Rachel Saylor y Gal Gadot. Por cierto, dicen que como la reina malvada, su actuación nos dará miedo. Y qué fiel a la versión animada. Llegará a cines en el 2024. El avance que sorprendió fue del clásico de 1989, La Sirenita. La actriz Halle Bailey se ve maravillosa como Ariel, pero su talento es el que nos deslumbrará. Contará con cuatro nuevas canciones y los asistentes pudieron ver la cena completa. Llega el 26 de mayo de 2023. Se anunció una nueva película de la mansión embrujada. Esta película, protagonizada por Eddie Murphy y Marcia Thompson, que llegó en el 2004. Ahora, 19 años después, llegará con nuevos protagonistas Owen Wilson, Jamie Lee Curtis y Rosario Dawson. Llegará a cines en el 2023. Tuvimos un nuevo avance y póster de Hocus Pocus 2, la secuela de las hermanas Sanderson, que regresarán a Salem para hacer de las suyas. Llega este 30 de septiembre a Disney+. Pero bueno, hasta aquí todo mi reporte. J-Pop, en verdad, o sea, estoy contento de todo lo que ocurrió en este día. Todas las noticias que nos dejaron ver. También me gustó como los Simpsons estuvieron presentes. Y también hicieron su fase 4 y 5 como manera de broma. Ah, bueno, a Marvel Studios, ¿no? Los Simpsons siempre son geniales y creativos. Pero bueno, ahora cuéntame en los comentarios tú qué producción, proyecto, película o serie esperas más. En verdad, o sea, yo creo que Desencantada es la que más espero. Y también la película que se ve buena es la de Helio. Me gusta como que se ve que promete hacer buena película. Pero quiero que me cuentes en los comentarios tú qué esperas de estas producciones, proyectos, que se estrenarán próximamente en cines y en Disney+. Pero bueno, aquí te voy a estar contando las noticias para que te suscribas, actives la campanita. Y aquí te voy a estar dejando mis redes sociales, Twitter, ahí subo muchas noticias. Instagram un poco de mí, pero también así noticias de cine. Pero bueno, te voy a mantener al tanto de las noticias que salgan. Y más mañana que llega este... Bueno, puedo que mañana este ya esté el video y todas las noticias de la Disney 3 de Marvel Studios y de este Sentir Fox o más bien Sentir Studios ya estén ahí y yo te las voy a compartir. Pero bueno, cuídate y nos vemos en otro video. Bye.